Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mauro en Destino. Estamos caminando las calles de Madrid. En este recorrido que les voy a plantear, un poco la idea es hacer un día de caminata por la bellísima Madrid. Así que los invito a que se sumen a este nuevo capítulo de Mauro en Destino desde la capital de España, desde Madrid. Bienvenidos. Alguien me dijo una vez, la plaza de Tirso de Molina es un lindo lugar para tomar una cañita. Isabelo, tenías razón. Pero dejo la cañita para otro momento. Tengo un día largo por delante, es domingo y el rastro me espera. Un domingo en el rastro. Esto es increíble. La cantidad de gente es una marea de gente. Es una marea de gente para uno de los lugares más característicos y tradicionales de los domingos. Si estás en Madrid un domingo, acá tenés que venir, encontraste todo. Realmente es una locura, pero encontraste todo. Está muy bueno. Para entender el significado que tiene el rastro en Madrid, tenemos que saber que estamos recorriendo un mercadito a cielo abierto que tiene una historia de 400 años. Más, una bella canción de Joaquín Sabina. Claro. Desde la época del matadero, donde se llevaban los animales y dejaban el rastro de sangre, a la actualidad hay muchísima historia. El rastro solo abre los domingos de 9 a 15. Como podés ver, hay de todo y a todo precio. Buscá, perdete, mirá y enamoráte. Dejamos el rastro atrás y empezamos a caminar rumbo a la Plaza Mayor. Son pocas cuadras. Es interesante cuando entras por las arcadas y te encontrás todo en perfecto estado. Te da la sensación de meterte en el túnel del tiempo. De ahí salen los Walking Tours. Se los súper recomiendo porque son de un nivel fantástico y te hacen conocer mucho de la historia del lugar y su entorno. Plaza Mayor de fondo. Paramos a almorzar. Por supuesto, cuando parás a almorzar, se da cervecita de por medio. Y quiero que vean esto, mis amigos, que la verdad que tenía ganas de probarlo y es la locura. Mirá lo que es esto. El viejo y legendario sándwich de calamar. Tres seguritos el sándwich de... El bocadillo. Mirá lo que es el bocadillo de sándwich de calamar. Es la locura. Lo compramos en la ideal. Un lugar que tiene muchísimos años. Dicen que hay que comer el sándwich de calamar de ese lugar porque es el más original de todos. Vamos a probarlo en este preciso momento y con ustedes. Mirá. Creo que viajar y comer es una de las cosas más lindas que podés hacer en tu vida. Acordate, el ideal, acá al costadito, de la Plaza Mayor. La locura. Detrás de la Plaza Mayor está el Mercado San Miguel. Abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche. Como ven, es una estructura histórica remodelada para mantener la esencia. La verdad, es una locura gastronómica hermosa. Bocatas para todos los gustos, sabores y precios. Cañitas, vinos, tragos, de todo. Y muy bien presentado. Te lo ruego, marcalo en tu recorrido y cae a conocerlo. Vale la pena el 100%. Y no dudes de ir con hambre, porque al Mercado San Miguel se va de tapas. Dejamos el Mercado San Miguel y esta zona de Madrid y nos vamos un par de cuadras más allá para Plaza Sol. Todo el área circundante a Puerta del Sol es netamente comercial con varias peatonales. Desde la estación Sol, desde ahí arrancamos toda la vuelta acá de la Puerta del Sol. Acá estamos en Madrid. Seguimos nuestra recorrida. Acabo de parar a hacer una compra de souvenir para heladera o refrigerador, dependiendo en el país donde estés. Antes de que me digan, no, es refrigerador, no, es heladera. Dos eurillos. Tranquilito, uno que dice Madrid. Son pequeños recuerdos que uno se lleva y los tiene ahí. Después los ponés en heladera, los mirás de vez en cuando y te agarres a melancolía y decís, ay, mirá dónde estuve, ay, mirá, te acordás cuando lo compré, sí, me acuerdo. Nada, pavadas que uno termina comprando. Seguimos nuestra recorrida. Dale día de caminata recorriendo todo Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos para el lado de Plaza Cibeles, cruzamos la Puerta de Alcalá y llegamos al Parque del Retiro. Según dicen, tiene 118 hectáreas. Para que lo entiendas, es inmenso. El parque lleva ahí casi 400 años. Mi recomendación es que entres por donde quieras, recorras y encuentres lo que puedas. Porque la verdad, es inmenso. Obvio, mínimo tenés que conocer el estanque grande y el palacio de cristal, que siempre tiene alguna muestra particular y la entrega gratuita. Además, es bellísimo. De ahí salís y podés ir al Museo Reina Sofía o, en mi caso, decidí por el Museo del Prado. Te recomiendo que chequees la página, ya que hay horarios de entrada gratuita y se hace fila para entrar. Queda claro que la fila la hice. Ahora sí, mis amigos. Fue un día largo en Madrid. Me faltaron hacer muchísimas cosas. Pero quería marcarles un recorrido si andan cortos de tiempo como yo. Para cerrar, amigos, confieso. Me enamoré de Madrid. Y les juro que fue antes de las gambas al ajillo, las bombas de papa y los huevos estrellados que me estaba por comer. Madrid, sabelo. Voy a volver por más días como este. Y cerramos esta rutina de jornada. Me doy una vueltita por el hostel. Tiramos duchitas, salimos a cenar algo. La verdad que la pasamos muy lindo. Tengo una jornada hermosísima en Madrid. Un recorrido bárbaro que compartimos en el día de hoy. Chicos, gracias por la compañía. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro en Destino. Y desde las calles de Madrid, muy cerquita de Puerta del Sol, me despido. Les mando un abrazo grande para todos. Recuerden, suscríbanse al canal, que seguramente va a haber muchos más videos para compartir. Gracias por todo. Preguntas en el box Madrid. Sos hermosa. Hermosa Madrid. Y volveré. Volveré por 10 días más. Dale, cuídense. Bye, bye. Nos vemos. ¡Gracias!